Gracias. 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 Gracias a todos por venir. Gracias a Donosti Cultura y al ayuntamiento de Donosti por esta invitación a los que han hecho de mediadores, a Azucena, muchas gracias, y gracias también a los alumnos que están con el taller de tres días, espero que acabando mañana sea un final interesante, después de la charla de hoy. En fin, en definitiva, os agradezco a todos por venir, importante también la labor de los voluntarios, algunos hay por ahí, los compañeros de la economía del bien común en Euskadi, y por supuesto a Cristian, porque lleva una agenda bastante apretada, yo creo que cada día más, siempre pensamos que va a poder sacar un tiempo para quedarse cuando viene, pero es imposible porque ya se va mañana a la mañana tempranito. Y nada, os voy a presentar a Cristian, Cristian nació en Salzburgo, vive en Viena, es profesor de Economía en la Facultad de Economía de Viena, estudió Filología Hispánica, es un gran enamorado de las lenguas, luego os explicará qué es eso que suele decir él, de que fue la universidad estudiar el universo, porque creo que es interesante. ¿Perdón? Claro, claro. Y hombre, yo realmente lo que sí que presentando a Cristian, presento a una gran persona, hemos tenido la suerte de conocerle, de tratarle, allí donde le veis, y esto se confirma, todo el mundo dice lo mismo, parece una buena persona, y yo puedo decir que lo es. Es lo que más destaco, porque la mente que tiene y todo el planteamiento que hizo en su momento de giro al sistema, la verdad es que lo vais a conocer de su boca, es increíblemente fantástico. Nosotros, dentro de lo que es la Economía del Bien Común en Euskadi, podemos decir que llevamos algo así como dos años de retraso, en tanto en cuanto, de cuando nació el movimiento, allí por el 2010, pasaron dos años hasta que se empezaron a conformar los grupos a nivel estatal. La asociación de España se cerró, por así decir, se firmó en Vitoria, tenemos el gran honor de haber sido cerrados o, si diré, haber sido ratificados, mejor dicho, a nivel de toda España en Vitoria, y posteriormente se ha creado la Asociación de la Economía del Bien Común en Euskadi. La asociación estatal es una asociación federal que acoge a allí donde se quiera crear una asociación regional. Sí os digo que no es una condición. Iremos hablando de lo que son los campos de energía, que es el núcleo mínimo o más reducido, si queremos, y esos campos de energía pueden convertirse en asociación dependiendo de lo que interese en cada momento. Se ha desarrollado un trabajo muy intenso. Yo tengo la gran suerte de pertenecer al grupo de consultores de la Economía del Bien Común. Estamos realizando, o hemos realizado, mejor dicho, hemos comenzado ya el curso online para formación de consultores con más de 63 personas inscritas y he tenido la suerte de participar en el equipo de redacción de ese curso. Y la verdad es que incluso aquí hay algún alumno al que saludaré luego y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación y de hecho nos han elogiado en tanto en cuanto es el primer curso. Sí que se les ha dicho que al ser el primero sean un poco condescendientes porque todo esto es trabajado de una manera, bueno, como se puede, lo que el día a día nos va dejando. Y bueno, pues lo que es la asociación en Euskadi es una asociación compuesta por aproximadamente unas 50 personas de momento entre las que solemos juntar todos los días, todos los meses, perdón, en Eibar. Os animo a interesaros, tenéis información para poder consultar, interesaros, venir, son reuniones abiertas, no hay ningún tipo de obligación ni de asociación para nada y es una forma en la que construimos poco a poco economía del bien común y movimiento, claro. El Ayuntamiento de Eibar nos cede una sala todos los meses, ya llevamos dos años y estamos muy contentos con esa aportación que ellos hacen. Si nos reunimos en Eibar es porque somos gente de las tres provincias y en un momento determinado decidimos unirnos para crear un solo grupo. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos previstas diferentes acciones a nivel regional, a nivel Euskadi y nuestras más inmediatas son, por supuesto, la divulgación, el conocimiento en base a las salidas que hacemos en la calle, en base al movimiento que tenemos en redes sociales, etc. Lo que podemos ir haciendo poco a poco cada uno en nuestros ámbitos porque aquí todo el mundo puede apoyar en su ámbito, en el ámbito que le rodea, que puede ser la universidad, puede ser la industria, la empresa, la administración. Entonces, para este año tenemos diferentes acciones entre las que se encuentran las salidas a la calle determinadas y sobre todo una y queremos de alguna manera recompensar o agradecer al Ayuntamiento de Eibar su apoyo en base a que nos vamos a centrar primero en trabajar en esa ciudad e intentar llevar a esos ciudadanos adelante. Ojalá vengan propuestas de otras ciudades, ojalá vengan propuestas de cualquier tipo de organización. Yo no me voy a entretener mucho si os digo que la charla de Cristian va a ser una charla que queremos obviamente que sea amena y para eso cuando él termine os rogamos, preguntéis cualquier duda que haya. Si de alguna manera tenéis dudas hacia lo que es el movimiento a nivel regional. No he sido yo, ¿verdad? Si en algún momento tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta del movimiento a nivel regional, incluso nacional, porque yo he estado también participando a nivel regional y algunos datos puedo aportaros, por favor, porque será bueno para conocimiento de todos y os rogamos que no dudéis en preguntar lo que fuera. Y sin más, bueno, presentando o dejando, mejor dicho, que continúe Cristian o que comience la charla, agradeceros de nuevo vuestra presencia y, por favor, participar, que es lo más importante. No consiste en que solo hable uno, ¿vale? Gracias. Cristian. Pues muchas gracias. Voy a intentarlo, ¿puedo? ¿Puedo? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se está regulando. Ahora se está templando la tempestad. Muy bien. Pues me pueden escuchar en las últimas filas. Sí, vale. Muy bien. Pues muchas gracias por volver a invitarme a Euskadi, al País Vasco. No es la primera vez que me invitan y, como acabamos de escuchar por Javier, pues el movimiento está cuajando en la región. Hay grupos locales, existe la asociación vasca, una de cinco asociaciones legales en España. Las otras son de Cataluña, Valencia, Islas Canarias, de las cuales estoy viniendo hoy, y la federal. A nivel internacional hay unas 17 asociaciones legales, así que se reconoce la importancia que España tiene en la difusión del movimiento a nivel internacional. El movimiento nació hace tan solo cinco años, es decir, hace cinco años no había nada de todo eso, ni del modelo, ni por supuesto tampoco del movimiento. Y, al menos en la parte germano hablante vamos a celebrar los primeros cinco años en un acto público de significante envergadura. Estamos esperando mil personas solamente para la celebración de los primeros cinco años. Vale, pues sin más, tengo de nuevo el honor de presentar el modelo entero y voy a utilizar algunos diapositivos para que podáis seguir mejor las ideas y los desarrollos de estos primeros cinco años. Primero, una noticia buena. La primera sí me funciona, pero parece que no me deja ojear. Así que, o bien me acerco un poco más a los folios, pero no está aceptando el control remoto. Una posibilidad es renunciar a los folios porque estamos también en una situación casi de entrevista, Javier y yo, así que me podría acoplar a la situación de entrevista y contarte a ti y contarles a ustedes de forma espontánea y libremente, sin diapositivos también, la economía del bien común. Porque parece que no quiere ser, parece que no me dejan utilizar los folios. Así que, ¿están de acuerdo que los deje aparte o prefieren que tratemos de arreglarlo? Bueno, pues quizás empiezo sin folios y simplemente a nivel mundial está creciendo la necesidad de una economía alternativa. No solamente en España, con ciertas facetas de la crisis muy, muy acusadas, por ejemplo, el paro juvenil, por ejemplo, los desahucios y, por ejemplo, una banca totalmente fuera de control. Y en otros países, a lo mejor los problemas no son exactamente los mismos, pero la necesidad de un cambio sistémico está creciendo a nivel mundial. Y hay varias encuestas según las cuales entre el 70 y casi el 90% de la población en distintos países está deseando claramente otro modelo económico. El mejor ejemplo es mi tierra, Austria y también Alemania. El 90% de las personas están deseando explícitamente otro orden económico. Estas son comillas para citar a otros, otro orden económico. Y están deseando una economía más social, más solidaria, más justa, más sostenible ecológicamente, más democrática y más humana. Es decir, están deseando los valores fundamentales que ya tenemos, que ya compartimos, que ya están las constituciones, pero que no se viven de forma suficiente en la economía capitalista globalizada de hoy. Eso no es una contradicción de que a nivel local y regional pueda haber un cooperativismo bastante desarrollado, un sector de economía social y solidaria, especialmente en esta tierra. Esto lo sabemos todos. Pero las reglas del juego de la economía internacional que obedece a las decisiones políticas que se van tomando en el nivel de la Unión Europea, en el nivel de la Organización Mundial del Comercio, en base a los acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el TTIP, es decir, el acuerdo de supuesto libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no aporta la libertad, sino el contrario. Estas reglas del juego están fomentando otro modelo que una economía social, una economía solidaria, una economía sostenible, una economía regional. Si queréis que utilice los folios, vale, pues entonces los utilizo. Una última causa por el deseo tan mayoritario de un cambio es que la crisis tiene tantas facetas que no podemos decir que solamente es una crisis financiera o una crisis de desempleo o una crisis de distribución o una crisis del clima y de sostenibilidad. Es todo eso y más. Es una crisis holística. Y a las crisis holísticas hace falta respuestas holísticas y diversas. Y aquí vienen las primeras propuestas. A pesar de que algunos políticos de impacto global, como por ejemplo la Margaret Thatcher, en los años 80 en Gran Bretaña, dijo there is no alternative, no hay alternativas. Esa frase de por sí es antidemocrática, porque en una demografía siempre hay alternativas en su propio plural. Y aquí están algunas de las alternativas que la mayoría de las cuales ya conocemos o ya practicamos. Pero las reglas de juego para la economía a nivel nacional, europeo e internacional, lo acabo de mencionar, no están fomentando ese tipo de las economías éticas requeridas por la mayoría de las poblaciones. Pero aún así se están evolucionando y las respuestas de las personas que están practicando esas economías alternativas es there are plenty of alternatives, tapas. Y esa es la respuesta de una gran mayoría de las personas que no están de acuerdo ni con Margaret Thatcher ni con Angela Merkel, que ahora le gusta mucho utilizar esta frase, pero sigue siendo igual de equivocada que en la era de Thatcher. Y la economía el bien común solamente es una de esas alternativas, de las cuales hay muchas. Y la economía el bien común, como ya también hemos mencionado, es bastante joven. Se ha venido desarrollando en tan solo cinco años. Y nos preguntamos por qué está cuajando de forma tan contundente en cada vez más países. Son casi 50 países en los cuales estamos observando primeras actividades. Pues porque una posible explicación es que no solamente es un modelo teórico y científico, completo y coherente, que está basado en los mismos valores que ya tenemos y que ya compartimos, no son nuevos valores objetivos, sino más bien es el recuerdo de los valores más fundamentales, que en teoría todos ya compartimos, pero no se están fomentando en la economía. Es un problema de coherencia, pero no solamente es esto, no solamente es un modelo completo y coherente con los valores que ya compartimos, sino también es un movimiento. Y País Vasco es el mejor ejemplo de ello. Hay miles de personas, de empresas, de municipios, de universidades, que están contribuyendo al desarrollo y a la co-creación de esta alternativa. Y tercero, y casi diría, casi me gustaría decir más importante, es que también hemos desarrollado un posible proceso de implementación. Porque yo he aprendido en los últimos 20 años de actividad política, para ningún partido político, sino desde la sociedad civil, que no es suficiente que tengamos una alternativa muy hermosa, apoyada por el 90% de la población, si no le gusta al gobierno o el parlamento, porque no lo van a implementar. Y estoy hablando de gobiernos de estados nacionales, estoy hablando del nivel de la Unión Europea, y estoy hablando de acuerdos comerciales internacionales. Y estas tres dimensiones constituyen una alternativa holística. Y voy a empezar por la primera dimensión, el modelo teórico. El modelo teórico también es holístico. Yo no soy economista. Sí, como Javier ha dicho, soy profesor asociado de la Universidad de Ciencias Económicas y Administración de Empresa de Viena, desde hace 10 años, pero no soy economista, por mi formación. Yo sí, es cierto que estudiar ciencias universales, porque siempre me interesaba el todo, pero a la hora de tocar a la puerta de las universidades y pidiendo que me dejaran estudiar ciencias universales, dijeron, estás equivocado, chico. Yo pregunté, ¿cómo puedo estar equivocado si vosotros os llamáis universidades? ¿No debería la ciencia universal ser la primera materia que ofrecéis para estudiar? Y dijeron, ah, ¿te refieres al nombre? Pues tiene que ver con la universitas. Y la universitas es la unión entre el profesorado y el alumnado, y a lo mejor entre los investigadores y los profesores. Pero con toda modestia, yo contesté, la universidad, su palabra, no se deriva de la universitas, se deriva del universo. Y el universo, a pesar de que es más pequeña la palabra, pues se compone de otras palabras todavía más pequeñas, de unum y versum en latín. Un solo verso, un poema, se podría traducir libremente, o al menos, un poco más técnicamente, un todo coherente, un solo todo. Todólogo, dicen, con toda razón. Y esta es la promesa del nombre de la universidad que no se está cumpliendo. Hoy día, las universidades que yo conozco, al menos la mayoría, solo ofrecen fragmentos del todo, limpiamente diseccionados una de la otra. Y de esta forma, no son universidades, sino multiversidades o poliversidades, o incluso perversidades. En su sentido estrictamente etimológico, yo sí soy también filólogo y lingüista, entre otras, etimos, en griego, la verdad, logos del concepto. Y pervertere, en latín, solo quiere decir invertir, poner de los pies en la cabeza. Eso es el significado literal de perversión o pervertir. Y una institución que promete, desde su nombre, que ofrece el acceso al todo, y luego, en su práctica, solamente ofrece el acceso a fragmentos del todo. Esto es una clara inversión o perversión. Y un fragmento muy pequeño es la ciencia económica. Eso es interesante saber. La ciencia económica no solamente es un fragmento muy pequeño, sino que también es un fragmento muy joven. El economista más famoso de todos los tiempos, el señor Adam Smith, era economista. Él no podía ser economista en su tiempo porque la ciencia económica en su tiempo no existía. Adam Smith era filósofo, incluso moral, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Y antes de escribir el famoso libro sobre el bienestar de las naciones, él escribió un libro sobre los sentimientos y los valores. Un economista que se dedica a los sentimientos y a los valores. Qué raro es eso hoy. En su día no había la ciencia económica. Y estaba claro que las consideraciones económicas se hacían dentro de consideraciones más globales de consideraciones filosóficas, sin divorcio entre lo económico y lo ético. En los años, la primera cátedra de ciencia económica en la famosa Universidad de Cambridge se estableció en el siglo XX. O sea, muy tarde. Y en los años 90 del siglo XX se ofreció a la famosa London School of Economics, una de las instituciones más renombradas donde se titulan administradores de empresa. Se ofreció una cátedra para Business Ethics, o sea, ética económica, gratuitamente. Y la LSI rechazó la oferta. Con la razón de que no entendía qué tenía que ver lo uno, la ética, con lo otro, la economía. Eso es un hecho real. Y este empobrecimiento de la ciencia económica es una de las causas más profundas de lo que está pasando ahora en la economía. O sea, se está divorciando no solamente de los sentimientos y de la ética, sino también de la demografía y del entorno ecológico. Es un autismo múltiple. Y por eso hay corrientes más recientes, heterodoxas, dentro de la economía que se llaman a sí mismo una economía post-autista. La economía del bien común es por antonomasia una economía post-autista que reconcilia el pensamiento económico con las emociones, con los valores, con la democracia y con la ecología. Esto vuelve a ser un acuerdo coherente, una visión holística de la economía. El clímax de la equivocación del callejón sin salida de la economía, de la ciencia económica clásica es que están confundiendo el dinero que solamente debería ser un medio con el fin de la economía. Y son economistas contemporáneos muy renombrados como por ejemplo Tomás Sedlácek quienes critican que la ciencia económica se va matematizando cada vez más y la matemática en la que se está pasando es matemática financiera. Expresando esa confusión, esa equivocación de que el dinero o el capital debe ser el objetivo de la economía. En la visión de la economía del bien común el objetivo para la economía es otro. Y no nace tanto del pensamiento sino nace en primer lugar desde el sentimiento y desde la intuición en primer lugar. Y la intuición al menos a mí me decía si la economía no es un fin en sí mismo autista sino si es una herramienta al servicio de seres humanos y su convivencia pacífica ética y sociedades democráticas dentro de los límites del planeta ecológico de los límites ecológicos del planeta pues entonces el fin de la economía natural y orgánico debería ser el bien común. Una intuición un sentido común pero después de tener esa intuición pues me tome la libertad de buscar fuentes importantes textos prominentes constituciones en las democracias contemporáneas las constituciones son de los textos más importantes y a ver qué nos cuentan acerca del objetivo de la economía pues lo mismo que es el bien común la buena noticia de la constitución de Baviera es que esto no es una excepción sino que esto es la regla sin excepción cualquiera de las constituciones que miremos no vais a encontrar ninguna que nos diga otra cosa que el bien común debe ser el objetivo de la economía esta es la constitución de Alemania la propiedad y su uso debe servir a la vez al bien común que es una propiedad un terreno por supuesto pero también una empresa una empresa privada es una propiedad una empresa pública es una propiedad una empresa colectiva es una propiedad y todas las propiedades todas las propiedades están obligadas por mandato constitucional por la voluntad de la constitución de servir al bien común pues ahí está tenemos el fundamento constitucional para una economía que aspire al bien común y eso no quiere decir ojo que el dinero o el capital sea mal cosa no no solo que no es el objetivo hay que diferenciar el dinero está bien el capital es una herramienta buena pero solo es eso una herramienta un medio y no es el fin si miramos a la constitución de España pues no encontramos explícitamente un objetivo super puesto para la economía pero si encontramos el bien común como un objetivo de toda la sociedad democrática el bien de quienes integra la nación es el fin de toda España y en la parte sobre la economía si encontramos el mismo contenido que encontramos también en la constitución de Alemania que toda la riqueza del país está subordinada al interés general que es un sinónimo perfecto del bien común esto no lo ha inventado ni España ni Alemania esto lo ha inventado Aristóteles pero por desgracia Aristóteles no se suele impartir en todas las facultades de economía de las muchas universidades del mundo porque Aristóteles no era economista qué pena no podía serlo por supuesto pero sí pensaba sagazmente y lúcidamente acerca de la economía e incluso diferenciaba dos conceptos de la economía el primero la oeconomía ahí el dinero solamente servía de medio para conseguir el fin la buena vida y la sociedad justa con las palabras literales de Aristóteles si esta relación el dinero sirve de medio se invirtiese y la ganancia del dinero se convirtiera en el objetivo de la actividad económica él lo consideraba antinatural y lo llamaba crematistique crematistique es un sinónimo de capitalismo ojo con los ismos capitalismo en el capitalismo el crecimiento del capital es el objetivo y todo lo demás es de segunda importancia y oeconomía es un sinónimo perfecto de economía del bien común porque ahí claramente el objetivo es el bien común y el capital solamente es un medio así que tenemos una relación muy clara entre fin y medio en las constituciones democráticas pero derribándose del pensamiento occidental desde sus inicios esta inversión es tan importante que la voy a ilustrar una vez más para para recordarla bien porque se dice un gráfico dice más que mil palabras así que ahora la cosa está inversa ¿no? está puesta de los pies en la cabeza y ahora porque si tiene arreglo ahora está bien ¿vale? tenemos la oportunidad de construir la economía en ambos sentidos es posible pero deberíamos hacerlo de forma consciente esa es la sugerencia ¿por qué eso es tan importante? esto no es un juego de palabras eso tiene relevancia ¿por qué tiene tanta relevancia eso? pues miremos la medición del éxito de la economía no tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el medio pues entonces no vamos a ser muy exitosos en medir el éxito económico ¿hoy cómo lo medimos? en la economía nacional ¿con qué indicador de éxito medimos el progreso de la economía nacional? el PIB y en una empresa ¿cuál es el indicador de medir el éxito de una empresa en primer lugar? el sí la ganancia el beneficio financiero y el éxito de una inversión ¿cómo lo medimos? ¿cómo medimos el éxito de una inversión económica? sí con la rentabilidad o el rédito financiero y así lo estamos practicando hoy ¿no? por regla general ¿y qué tienen en común estos tres indicadores de medición de éxito económico? la unidad de medición es la misma en los tres es el dinero ahora dos preguntas más el dinero es el objetivo de las actividades económicas difícil ¿no? en algunas empresas puede que sí pero si consultamos las constituciones claramente no el dinero es el medio no es el fin y ahora la pregunta y ahora la pregunta más importante ¿qué es más correcto y lógico? medir el éxito de una actividad un proyecto cualquiera una empresa cualquiera a lo largo de los recursos de los medios que tenemos a disposición o a lo largo de los objetivos que a los que estamos aspirando y que estamos alcanzando en mayor o menor grado medir el éxito según los medios es según los objetivos ¿qué tiene más lógica? los objetivos ¿no? casi es una cuestión retórica entonces tenemos aquí una clara confusión y contradicción porque si las constituciones dicen el objetivo es el bien común y la práctica económica real no mide el objetivo según lo que dicen las constituciones sino según el medio de la actividad económica ¿cómo lo arreglamos? pues de forma democrática el movimiento EBC es un movimiento de abajo arriba y no es dogmático no decimos el objetivo de la economía tiene que ser bien común ¿no? pues que lo decida el pueblo soberano y si el pueblo soberano en un proceso democrático decide que la acumulación del dinero debería ser el objetivo superpuesto para las actividades económicas pues entonces podemos continuar con esta práctica porque entonces sí estará democráticamente legitimada y confirmada pero tendríamos que cambiar las constituciones si a la inversa el pueblo soberano decide que está de acuerdo con las constituciones y con Aristóteles y que el bien común debe ser el objetivo superpuesto para las actividades económicas y el dinero solamente debería ser debería ser el medio pues entonces deberíamos ajustar la medición de éxito en la economía según el fin que ya está en las constituciones y que ha sido confirmado por la población y la buena noticia la próxima buena noticia es que el actual gobierno de Alemania ha hecho esta esta misma pregunta a la población de Alemania de forma representativa casi ha sido un accidente pero lo han hecho y cuál es el resultado el 19% menos de la quinta parte apoya que el producto interbruto debe seguir siendo el objetivo supremo de la política económica y social menos del 20% mientras que dos terceras partes el 67% ha contestado pues nosotros preferimos que se reemplace el PIB por un indicador de medición del bienestar más completo y más diverso que un solo indicador financiero o sea si el gobierno alemán tendría tuviera un un mago de democracia pues reaccionaría lo está ignorando por supuesto porque no le interesa le interesa un pledo pero tenemos una mayoría por una una encuesta representativa del del propio gobierno y tenemos más noticias buenas ya existen los primeros productos del bien común la OCDE por ejemplo ha desarrollado el índice para la vida mejor y el más encantador producto del bien común lo ha desarrollado un país del tamaño del país vasco el Bután la felicidad nacional bruta ahí no es un cuento de niños sino es una práctica del gobierno que no es democrático pero que eso es otra historia ¿y qué están haciendo? están encuestando a 6.000 hogares cada dos años sobre todos los aspectos de calidad de vida ¿cómo está? ¿cómo está de verdad? ¿en comparación con el año anterior? ¿cómo les irá a sus hijos algún día? ¿mejor o peor? ¿usted? ¿cómo se lleva con sus vecinos? ¿confía de la primera persona a la que se encuentra en la calle o la tiene que desconfiar? ¿cómo está el ganado en el pasto? ¿cómo están los árboles en el bosque? ¿cómo están los peces en el río? los peces en el río ya no pueden bailar porque están muertos por ejemplo ¿no? ¿se puede empañar en el río sin riesgo de salud? ¿se puede beber el agua del río sin riesgo de salud? ¿no? esto todo es calidad de vida la propuesta del movimiento no es emular lo que se está haciendo de forma modélica del Bután sino crear el producto del bien común en cada municipio con la participación de los ciudadanos libres y soberanos porque ellos son los que mejor saben qué es lo que necesitan y cuáles son sus máximos valores y sus necesidades básicas cuyo cumplimiento conduce a la felicidad y a la satisfacción y una máxima calidad de vida a lo mejor con 20 ingredientes es suficiente y tenemos un excelente índice del bien común municipal y después vamos a la síntesis gracias a un proceso de delegación a la asamblea económica nacional y ellas en ella no se toma la decisión final sino se preparan las variantes finales y la decisión final la toma el pueblo soberano todos nosotros y tendremos un producto del bien común democráticamente compuesto y este nos va a interesar más profundamente que las cotizaciones bursátiles que mucha gente está persiguiendo hoy sin hacerse más feliz sino a la inversa haciéndose cada vez más infeliz eso puede ocurrir si el PIB crece podemos ser menos felices podemos haber más guerras menos seguridad más violencia más enfermedad más desigualdad más discriminación y un medio ambiente menos saludable eso es todo perfectamente posible esa correlación con un con un indicador de éxito con un producto del bien común eso no puede ocurrir si el producto del bien común crece pues tenemos con toda certeza o bien un medio ambiente más saludable o bien menos guerras y más seguridad o bien más confianza y una convivencia más agradable tenemos una desigualdad más suave y la igualdad entre hombres y mujeres en un mayor grado que ayer una correlación fiable y cierta y la segunda correlación cierta entre pues la tendremos entre el éxito de una empresa singular y el éxito de toda la sociedad ¿existe esta correlación de forma fiable hoy? no hoy una empresa si puede ser financieramente exitosa y crear empleo y crear buen empleo empleo con sentido mejorar las condiciones laborales promover la equidad entre los géneros fortalecer la democracia y sanear el medio ambiente es posible pero no es seguro porque igualmente es posible que una empresa que duplique o cuatruplique incluso su éxito financiero corte la plantilla en dos mil personas aumente la presión laboral disparándose las tasas de burn out y mobbing puede discriminar contra las mujeres puede socavar la democracia y destrozar el medio ambiente eso también es perfectamente posible no tenemos ninguna relación fiable entre el éxito de una empresa y la sociedad entera en la economía en común esta relación se establecería de forma absolutamente fiable y este era precisamente el sueño de Adam Smith no solamente fue Martin Luther King quien tenía un sueño también era Adam Smith que tiene un sueño pero muy curioso que este científico tan lúcido tan brillante en un mecanismo absolutamente vital de los mercados reposaba su teoría económica en la esperanza en un sueño eso es muy un fundamento muy flojo y hasta hoy se ha probado que no es más sino una esperanza y en su tochete del bienestar de las de las naciones una sola vez se le escapó una metáfora que que indicaba esa esperanza la metáfora de la mano invisible o sea el el encargado del bien común la instancia que hace que la iniciativa privada y las empresas privadas produzcan automáticamente sus palabras automáticamente el bien común al final del día el encargado de 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 prestarlo es una mano invisible hoy sabemos que la mano invisible no solamente es invisible sino que no existe y la economía en común ofrece una mano visible porque si el sueño es digno de realizarlo y se puede hacer con un balance del bien común que establece una correlación fiable entre el éxito de una empresa y el éxito de todos nosotros ¿qué hace el balance del bien común? que ha sido realizado por más de 300 empresas en estos 5 años el balance del bien común pues mide en qué grado una empresa vive valores fundamentales que ven en la franja naranja o horizontal y Javier está impartiendo su taller acerca de este balance pero remirando los valores dignidad solidaridad sostenibilidad justicia y democracia estos valores no los no nos los hemos inventado nosotros sino los hemos encontrado ¿dónde? en constituciones democráticas así que de nuevo la economía del bien común no aporta nada nuevo lo único de nuevo que aportamos es la propuesta de tomar nuestros valores fundamentales en serio y tan en serio que preguntemos a todas las empresas en qué grado estás contribuyendo al cumplimiento de estos valores y después recompensar a las empresas más éticas y en este sentido más fieles con la constitución en relación a otras empresas no tan éticas con unos menores esfuerzos éticos con los menores rendimientos éticos menos fieles a las constituciones en un primer paso se hace visible el rendimiento ético y diferenciable quizás en todos los productos y servicios algún día que se negocian en mercados que tienen un precio también tienen una información ética claramente diferenciable y el producto medio en el comercio donde lo podemos comprar nos cuenta transparentemente quién me ha producido en qué condiciones laborales con qué efectos psicológicos la empresa es solidaria o canibalista paga unos impuestos justos o minimiza los beneficios en un paraíso fiscal financia partidos políticos o grupos de presión o incluso encarga un estudio científico que prueba la inocuidad de las sustancias dañinas contenidas en este producto ¿son relevantes estas informaciones? ¿nos enteramos del producto medio hoy de este tipo de informaciones? ¿no? hoy tenemos una economía y mercado absolutamente intransparente o sea el primer paso sería transparencia en cuanto a los valores constitucionales y el segundo paso sería la recompensa de estos esfuerzos y rendimientos éticos ¿por qué es tan necesario esa recompensa? porque hoy día tenemos otra perversión esta ¿qué es esto? esta es la relación de los precios entre los productos más éticos o sea verdes y los productos menos éticos que son más económicos para los consumidores y a ver ¿quién tiene una ventaja comparativa? pues los menos éticos ¿no? los que los que infringen las constituciones en sentido ético ¿eso es lógico? ¿eso es una economía de mercado ética? ¿no? tendría que ser la inversa ¿no? eso sería más coherente con las constituciones eso sería una economía de mercado ética y lo podemos conseguir pues depende del diseño inteligente no de la evolución sino de los mercados porque los mercados no son un producto de la evolución sino los mercados son una creación un producto de las sociedades humanas y obedecen a reglas democráticamente decididas esto es una decisión democrática pero una regla no muy inteligente esto sería otra regla más inteligente pero igual las tenemos que tomar de forma democrática ¿cómo se podría hacer? vinculando el resultado del balance del bien común a un trato legal diferenciado de las empresas con distintos rendimientos éticos desde los impuestos pasando los aranceles las creaciones crediticias la compra y contratación pública desde el gobierno de Donostia pasando por el Vais Vasco España Unión Europea los que contratan públicamente primero piden el balance del bien común las empresas con resultados rojos o naranjas no hace falta ni que se presenten y en las demás se echa un vistazo al precio y después se decide los bancos del bien común lo mismo primero enséñame por favor qué efectos ecológicos sociales humanos culturales tiene la inversión que quieres financiar con el crédito hoy día los bancos no tienen que hacer esto si los bancos están obligados por ley a comprobar la rentabilidad financiera la viabilidad financiera de un proyecto para el cual la empresa solicita un crédito tienen que hacerlo y solamente si el solicitor del crédito pasa ese examen financiero solo entonces el banco puede conceder el crédito y si el rédito financiero es alto consideramos exitoso el proyecto si el rédito financiero es de dos dígitos lo consideramos extraordinariamente exitoso pero un rédito financiero de dos dígitos nos dice algo fiable acerca de los impactos ecológicos de este proyecto acerca de sus consecuencias sobre la distribución acerca de la relación entre los géneros del estado de la democracia del aumento o de la disminución de la violencia de la confianza no tenemos ninguna información fiable a mano y eso 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 permite que una inversión financieramente extraordinariamente exitosa destroce el medio ambiente disminuye la confianza aumente la desigualdad socava la democracia y dañe todos los bienes comunes disminuye el valor de los bienes comunes y expropie a los bienes comunes es decir nos hace más pobres a todos nosotros y eso es una perversión de nuevo porque debería ser a la inversa y por eso soy tan crítico con la ciencia económica porque deberían ser los economistas que se dan cuenta de esto pero no se dan cuenta eso tiene que tiene que nacer un movimiento desde una perspectiva más amplia que la clásica ciencia económica para reconocer eso y el banco del bien común primero evalúa los efectos éticos de la inversión y sólo si esa inversión no causa ningún daño no crea ninguna menosvalía en ninguna en ninguno de estos bienes comunes más relevantes sólo entonces se hace la evaluación financiera sólo entonces y sólo si el proyecto pasa ambas evaluaciones se concede el crédito y cuanto más alta la plusvalía ecológica social humana y cultural pues más favorables las condiciones crediticias a la inversa que hoy un ejemplo muy rápido en Alemania del este los nuevos las nuevas comunidades autonómicas de Alemania antes comunistas o real socialistas pues antes del 89 cuando hubo el cambio había estabilaciones masivas con 50.000 cerdos ahora se están construyendo establos para 100.000 cerdos y una catástrofe para ser breve una catástrofe en todos los sentidos y los bancos a estas estabilaciones masivas les dan créditos más caros que a los pequeños agricultores orgánicos o créditos más económicos casi es una pregunta retórica dan prioridad a lo destructivo porque no vale pues en su en su conjunto estas medidas de incentivación pondrían en congruencia las leyes del mercado con los valores de la sociedad a ver cuáles son las leyes del mercado afán de lucro y competencia contrapetencia más precisamente soy lingüista y la propuesta por tanto es cambiar estas reglas por otras contribuir al bien común de forma cooperativa y solidaria estas serían las nuevas reglas de juego de la economía de mercado sí de mercado pero una economía de mercado ética contribuir al bien común de forma cooperativa estas reglas de juego estas leyes de mercado conducirían la actividad económica en otra dirección ética que estas estas conducen la actividad económica hacia las deficiencias humanas y los vicios humanos en el sentido de que si los actores económicos viven los vicios y las deficiencias humanas son más exitosos esta es la perversión no vamos a impedir a nadie que sea egoísta o ávido o desconsiderado pero si podemos terminar de recompensarlo esto está recompensando los vicios y la propuesta es recompensar las virtudes recompensar a la empresa solidaria recompensar a la empresa social recompensar a la empresa sostenible recompensar a la empresa responsable frente a la menos responsable menos menos fiel a la constitución esto es el núcleo del modelo yo podría por supuesto enrollarme aquí horas y horas pero no lo voy a hacer por supuesto ya me estoy enrollando bastante solo para mencionarlo el modelo es mucho más completo y tiene 20 piedras angulares que si están interesados las encuentran en el libro o las pueden debatir con los grupos locales y la asociación vasca o asociación federal en sus muchas reuniones importante es recalcar que estas piedras angulares no son fijas sino son más bien inspiraciones y ni siquiera son demandas del movimiento la única demanda del movimiento de economía en común es que se debatan y decidan de forma democrática las piedras angulares del orden económico de mañana sean las nuestras u otras porque incluso eso debe decidirlo el pueblo soberano el pueblo soberano ¿por qué me por qué me encapricho tanto con ese concepto de la soberanía? esto de nuevo es les invito que lo entiendan de forma literal ya he dicho no soy economista ¿de esa ventaja? ventaja he estudiado otras disciplinas soy lingüista y sé y sé lo que significa o del de qué concepto latín se deriva el principio de la soberanía ¿alguien lo sabe en esta sala? yo tengo que yo tengo que confesar yo estudié ciencias políticas pero hasta después de terminar los estudios yo tampoco lo sabía el principio central de la democracia es el principio de la soberanía pero nadie sabe nadie sabe qué significa realmente soberanía se deriva de la palabra latín superanos y superanos quiere decir literalmente estar por encima de todo a ver ¿quién está por encima de todo en una democracia? ¿el rey? ¿el banco central? ¿el banco santander? ¿perdón? más fácil ¿en una monarquía quién es la instancia soberana por encima de todos? el rey muy fácil ¿no? ¿en una democracia? a ver el pueblo muy tímido pero sí al principio todos somos tímidos después ya ¿no? ¿no se lo creemos? ¿qué es el problema? de acuerdo lo único que no es no nos lo creemos o sea eso es no nos no sé si lo sabemos pero no nos lo creemos y yo añadiría no lo sentimos ¿alguien lo ha sentido una vez? yo soy bailarín ¿no? y nos aprendemos a sentir lo que decimos a ver cerrar los ojos sentir estamos por encima de todo si estamos por encima de todo alguien tiene que tiene que estar por debajo de nosotros ¿qué por ejemplo en la democracia? pues la constitución el parlamento el gobierno cada ley y si realmente estuviera por debajo de nosotros todo esto pues tendríamos lógicamente el derecho de cambiarlo todo eso que está por debajo de nosotros en cada momento derechos soberanos a mí se me han ocurrido nueve derechos soberanos pero solo quiero enfocar en el primero el primero es el derecho soberano exclusivo de redactar adoptar y cambiar la constitución o sea lo que está más más cerca de nosotros ¿por qué eso es tan importante? primero es lógico porque el documento más alto de democracia ¿por quién? si no por la instancia más alta debe redactarse y escribirse segundo la constitución regula el poder y las competencias del parlamento y del gobierno de nuestros queridos y apreciados representantes pero tienen que obedecer lo que nosotros decimos en la constitución y solamente tienen aquellos derechos que nosotros les conferimos en la constitución que nosotros escribimos si ellos los queridos representantes escriben la constitución pues ellos normalmente se dan a sí mismo se confieren a sí mismo prácticamente todo el poder y nosotros no nos dan prácticamente ningún poder no power for the people eso es muy importante y ellos no pueden cambiar la constitución lo que se ha hecho recientemente en español por ejemplo eso no sería posible en la democracia soberana segundo las directrices generales para cada campo político deberían también incluirse en la constitución para que después no es el poder legislativo que seguiría siendo el parlamento o el consejo municipal o el parlamento regional seguiría jugando exactamente el mismo papel pero a la hora de hacer una ley tendría que obedecer el contenido de la constitución que hemos dado nosotros y yo apuesto todo lo que tengo no es tanto pero todo lo que tengo puesto no hay ningún pueblo soberano que decidiría que debe haber bancos gigantescos que pueden especular que pueden utilizar la libre circulación de capitales en países fiscales que puede haber una desigualdad ilimitada o por ejemplo patentes en seres vivos solo para nombrar algunos ejemplos en ninguna población del mundo esto gozaría una mayoría o sea las constituciones escritas por el pueblo no decidirían los detalles eso es tarea del parlamento pero las cuestiones fundamentales son cuestiones éticas se decidirían por el pueblo soberano en procesos democráticos que hemos diseñado para un año se reúne cada dos meses por una jornada o media jornada primero se acuerdan las cuestiones después se hacen investigaciones cuáles son las posibles alternativas y hacia el final del año se decide desde las varias alternativas que existen en cada cuestión un ejemplo un ejemplo muy ilustrativo la cuestión del poder el pensamiento liberal siempre ha confirmado que para evitar que se pierda la libertad la misma libertad de todos y la democracia tenemos que impedir que el poder se concentre en alguna parte de la sociedad democrática no se debe concentrar ni en el sistema político división de poderes ni tampoco en los mercados leyes anticartel y control de fusiones pero hemos hecho vista gorda a un fenómeno muy importante la concentración de riqueza hoy tenemos una desigualdad ilimitada en los ingresos en las fortunas en las herencias y en el tamaño de las empresas tenemos cuatro fuentes de concentración de riqueza y por tanto riqueza económica y por tanto poder político que está poniendo en peligro serio la misma libertad los mismos derechos las mismas oportunidades de todos y la propia democracia porque las reglas que tenemos no son aquellas que el pueblo desea y ¿quieren jugar? ¿quieren jugar a esa asamblea? pues sí a mí sí me gustaría jugar porque el juego tarda dos minutos ya es el final de la conferencia invito a diez personas que salgan al escenario y que hagan un un semicírculo y constituyan la asamblea democrática del País Vasco ¿no? seamos generosos ¿de acuerdo? pues invito a diez voluntarios no es doloroso ni va a haber ninguna vergüenza para nadie así que anímense y jueguen conmigo es una única ocasión vaya tarda dos minutos y el primer voluntario aplauso para el primer segundo tercero cinco mujeres y cinco hombres si es posible por favor cinco mujeres valientes y cinco hombres muy bien muy bien ya vienen cuatro mujeres una quinta faltan dos hombres por favor aquí tenemos esta vez de varones por favor suban al escenario uno dos tres cuatro cinco seis siete tres más por favor es una única ocasión muy bien muchísimas gracias y una última participante uno dos tres cuatro cinco falta un hombre quieres jugar javier no él haya jugado vale por favor javier juega juega muy bien gracias no más mira aquí tienes espacio bien pues esta es la asamblea democrática del país vasco es un juego es un juego no vamos a ser demasiado críticos y ahora vamos a decidir una cuestión de peso del orden económico y la cuestión es la posible sois libres la posible no tenéis que pero es la posible limitación de la desigualdad en los ingresos y supongamos solamente solamente para poder jugar rápidamente que que hubiese un salario mínimo legal de mil euros netos para la jornada regular de 30 horas a la semana es un juego mil euros y ahora la cuestión es queréis limitar la desigualdad y si la queréis limitar en en cuantas veces como mucho en el en el mismo horario laboral los ingresos máximos o sea si estáis en contra podéis estar en contra de la limitación de la desigualdad entonces por favor proponer el factor ilimitado así es una opción si estáis en contra de la desigualdad por principio pues proponer por favor el factor uno que los ingresos máximos sean como mucho una vez el salario mínimo legal y si proponéis una desigualdad intermedia pues por favor proponer x veces y veces z veces el salario mínimo como mucho para los ingresos máximos en el mismo horario laboral entendí la pregunta no mismo horario laboral todos los trabajos y no importa que seas autónomo empleado deportista diva no importa también independientemente de la forma legal de la empresa de todo propuestas por favor invitación desde espontáneamente desde el corazón ¿cuánto se limitaría más o menos? ¿sí? hombre yo creo que el factor también tiene que ver mucho con qué preparación tiene claro si te ha costado un montón de años estudiar claro si te ha costado un montón un montón de años estudiar una carrera el esfuerzo que has tenido lógicamente creo que debe ser pagado por supuesto y nosotros consideramos todas las circunstancias distintas consideramos los estudios más distintos el esfuerzo distinto o sea un valor de cuánto sería el mínimo cuántas veces podría ser el máximo pues vamos a poner un 10 10 veces más el máximo muchísimas gracias tenemos la primera propuesta 10 más propuestas y no hace falta el micrófono yo repito las preguntas no hace falta razones en la asamblea real tenemos un año y pues es importante razonar ahora solo tenemos dos minutos por eso os pido que solamente hagáis propuestas y no vamos no vamos a preguntar por las causas hoy pero yo repito vuestras propuestas 10 vale vale como el compañero ya ha propuesto 10 para tener un poco de diversidad también es que vamos a vamos a votar todas las propuestas así es más interesante que votemos 10 y que votemos también 20 muy bien gracias ya tenemos ya tenemos dos propuestas más propuestas 5 tercera propuesta muchas gracias más propuestas 3 muchas gracias ya tenemos 4 propuestas cada vez más imposible decidir ¿verdad? a ver otra propuesta para impedir una decisión finalmente 1 1 50 50 muy bien pues yo he escuchado 3 5 10 20 y 50 me he soltado 1 ¿no? queréis pues primera innovación vamos a votar las 5 propuestas ningún problema segunda invitación vosotros no vais a mostrar vuestra afirmación para cada propuesta sino vuestra resistencia contra cada propuesta esto tiene una filosofía muy profunda detrás cada regla no importa la actual o una regla alternativa cualquiera que sea restringe la libertad de todos nosotros en un mayor grado o en un menor grado es no hay remedio causa dolor causa dolor y ese ese procedimiento permite averiguar aquella regla que cause el menor dolor en toda la población y que restringe por tanto la libertad de todos nosotros juntos en el menor grado posible ese es el secreto de este procedimiento vosotros tenéis tres opciones de mostrar vuestro dolor y vuestra resistencia la primera opción escucháis la propuesta podéis hacerlo escucháis a vuestro corazón escucháis el dolor si no hay dolor si no hay dolor pues no hay energía para resistir no levantáis ningún brazo si sentís a la hora de escuchar la propuesta cierto dolor levantáis un brazo porque hay cierta energía para resistir si el dolor es fuerte pues levantáis dos brazos porque el dolor es muy fuerte y la resistencia por tanto es muy alta entendido jugamos vale empezamos con la menor propuesta hasta la máxima la primera propuesta los ingresos máximos deben alcanzar un máximo de tres veces el salario mínimo legal por favor escuchar y mostrar vuestro dolor y vuestra resistencia contra esta propuesta empiezo a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete segunda propuesta los ingresos máximos pueden alcanzar cinco veces el salario mínimo legal en el mismo horario por favor enseñar vuestro dolor y vuestra resistencia contra el factor cinco uno dos tres cuatro tercera propuesta los ingresos máximos pueden alcanzar como mucho diez veces el salario mínimo legal por favor enseñar vuestra resistencia contra el factor diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho penúltima propuesta como mucho veinte veces el salario mínimo legal pueden alcanzar los máximos ingresos por favor enseñar vuestra resistencia contra el factor veinte uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once última propuesta los ingresos máximos deben pueden alcanzar hasta cincuenta veces el salario mínimo legal por favor enseñar vuestra resistencia contra el factor cincuenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce catorce quince cincuenta a ver que factor el cinco o sea empezamos con siete votos de resistencia alcanzamos el valle el valle con cuatro votos de resistencia y después volvió a subir muchísimas gracias por jugar una excelente asamblea democrática a ver cuánto cuánto ha tardado la asamblea democrática del país vasco para decidir esta cuestión de justicia altamente sensible y prácticamente imposible de decidir yo creo que han sido tres minutos ¿no? tres minutos a ver cuánto tarda el parlamento español alemán austríaco para decidir esa cuestión ni la toca pero no tocar una cuestión es equivalente a tomar una decisión mira os enseño esta es la decisión del parlamento austríaco del parlamento alemán y del parlamento estadounidense solo para hablar de algunos ejemplos esto solamente es un ejemplo de muchos que nos ha conducido a sacar la conclusión de que las cuestiones fundamentales deberían tomarse por el pueblo y no por sus representantes este juego lo he hecho casi 500 veces en 25 países con 50.000 participantes y en 9 de cada 10 juegos gana el factor el factor a veces gana el factor 5 a veces el factor 3 a veces el factor 7 12 15 o 20 pero prácticamente nunca gana otro factor que pues por debajo de 3 y por encima de 20 y en el 90% de los casos gana el factor 10 esta sería la decisión del pueblo y por eso va por la democracia soberana el último minuto lo utilizo muy brevemente para enseñaros algunas fotos estos han sido los primeros 12 empresarios en Austria quienes iniciaron este movimiento hoy son casi 2.000 y más de 300 han hecho el balance entre ellos tres bancos entre ellos empresas públicas es una escuela superior austríaca 17 asociaciones esto lo hemos visto esta es la federal de España y existen los primeros municipios del bien común de esto también vamos a hablar no solamente en Castilla y León como este caso sino también en el país vasco o sea bienvenido o rendain al movimiento de la economía del bien común un primer parlamento que podría ser repetirse aquí también ha decidido promover a las empresas con un buen balance del bien común y en los municipios EPC y el último la última información también hemos tenido un éxito a nivel europeo en la Unión Europea existen dos órganos consultativos del Parlamento y de la Comisión y el Comité Europeo Económico y Social abarca 350 miembros de los países miembros y ellos han redactado una opinión sobre la economía del bien común 10 páginas van entran en detalle y lo han votado en septiembre y un increíble 86% de los miembros del Comité Económico y Social Europeo han votado a favor de la economía y de su implementación en el marco legal de la Unión Europea y de los países miembros tenemos varias invitaciones al Parlamento Europeo así que la cosa continúa y nuestra estrategia sigue siendo la misma crecer desde abajo arriba empezando por las menores unidades de la sociedad que es cada persona cada empresa cada municipio y cada institución de enseñanza muchas gracias por su atención bueno pues espero que os haya gustado lo que habéis oído yo he oído cosas nuevas a pesar de de todo y muy interesantes muchas gracias fantástico solo voy a hacer un par de añadidos de sumas a lo que él ha dicho ha comentado ya de Orendain incluso tenemos una alumna en el en el taller de estos días que es de Orendain o sea que está cuajando ese índice que Bután del que ha hablado Cristian y que Bután pone en marcha desde hace ya años ese índice se ha hecho en Orendain entonces bueno hay ya iniciativas en las que se está viendo el proceso incluso ya hay algunos trabajos adelantados sobre agencias de desarrollo etcétera etcétera realmente en ese sentido el futuro entendemos que es interesante porque ya una agencia de desarrollo abarca ya un municipio abarca ya un global de empresas etcétera incluso centros educativos entendemos que las cosas van bastante bien sí que cuando le he presentado se me ha olvidado comentaros y aprovecho para decirlo ahora que él es iniciador del proyecto de un proyecto de los que ha hablado es el banco del bien común él no lo ha dicho pero es así justo reconocérselo creo que es interesante también que ahí podamos ir avanzando a mí sí me gustaría mi papel no es el de entrevistador ni lo soy para empezar pero sí que me gustaría que igual nos dijera un poco los avances que se han dado en ese sentido porque para nosotros también es interesante saberlo por supuesto pues el proyecto empezó hace cinco años a la vez que empezó el movimiento EBC fundar un banco no es cosa fácil y en Austria es el primer banco que se está fundando desde la sociedad civil no es para un sector de la población sino para todos y hoy por hoy hemos fundado la cooperativa y la cooperativa tiene dos y medio mil de cooperativistas y hemos coleccionado dos millones de euros de capital y hacen falta seis millones de capital para poder solicitar la licencia de ser banco desde las autoridades de supervisión austríaca y nosotros calculamos que conseguimos esa próxima etapa en primavera y después vamos a tener que esperar medio año más y como temprano a finales del año que viene podemos empezar con las operaciones del banco y el banco por supuesto es un banco orientado al bien común en todas sus actividades no va a especular solamente va a recibir los ahorros convertirlos en crédito y hacer las transferencias no va a compartir los beneficios con los puertarios por principio el beneficio será otro va a invitar a los ahorradores de renunciar al interés eso requiere un poco de explicación pero la puedo dar si se requiere y como lo que sí he presentado esa práctica de evaluar en cada solicitud de crédito los efectos éticos esto lo vamos a practicar por supuesto bien otra de las cosas que ha dicho y ya dejo paso a las preguntas que espero esperamos a ella cuando hemos hablado de que la economía del bien común es posautista quería hacer un apunte un añadido más creo que interesante un comentario que viene de una de las personas yo entiendo de más cuando menos reconocimiento que hay dentro del mundo de la economía dentro de la educación y es Guillermo Dorronsoro que es decano de la Deusto Business School de la Universidad de Deusto la Universidad de Deusto es una universidad que bueno digamos que imparte la economía tradicional por así decir la facultad de economía este hombre ha dicho que él entiende que este sistema está agotado y que el futuro viene ya apuntando a no sabemos cuándo llegará pero a un mix a una mezcla de diferentes sistemas alternativos en los que perfectamente puede estar la economía del bien común es un poco lo que decía Cristian antes también de que este no será ni el mejor ni el peor será uno más y que muy probablemente la evolución pasarán años obviamente también el capitalismo ha durado 400 creo ¿no? Ni siquiera bueno ni siquiera entonces bueno este es un apunte que pienso interesante a tener en cuenta cuando hablamos de posautismo y nada sí que nos gustaría si hay alguna pregunta por parte del público dudas seguramente habrá ¿vale? señor detrás allí hay dos cualquiera de los dos perdón espere espere el micrófono si no no le van a oír no le vamos a escuchar a mí me ha parecido muy bien este planteamiento pero yo creo que no se oye ahora sí que me ha parecido muy bien el planteamiento pero yo creo que estarás de acuerdo de que en el sistema capitalista esto no es posible llevarlo porque los principios son totalmente diferentes claro por eso la economía quiere superar el capitalismo pero esto hay que cambiarlo desde la enseñanza incluso desde el concepto mismo que tenemos de la individualidad porque tenemos que volver casi para atrás hasta la época de lo que era la ciudad griega que en realidad lo que se defendían eran los intereses de la ciudad que es lo que queremos ahora defender estoy totalmente de acuerdo el bien común es el bien de la ciudad sí pues totalmente de acuerdo y a lo mejor lo único que he mencionado que he hablado acerca de algunos elementos del modelo completo pero por supuesto que también apuesta por un cambio en la enseñanza por supuesto y eso no se agota en en proponer universidades de verdad en la universidad de verdad pues en la primera parte todos estudiaríamos lo mismo en la segunda parte especializarnos en lo que sea eso tendría tres ventajas la primera ventaja pues todos lo que estudiamos lo que sea podemos mantener una conversación de por vida porque tenemos las mismas raíces o el mismo punto de partida segundo la probabilidad de que la técnica se separe demasiado de la naturaleza o la economía de la ética o algún material se haga autista es menor el riesgo es menor tercero pero eso es una una mera afirmación mía los estudios serían más interesantes pero eso solo es la la formación tercera ¿no? yo creo que usted habla más bien de la primaria de la enseñanza obligatoria y uno de los diez capítulos del libro versa sobre esto y yo propongo siete nuevos contenidos no tienen que ser asignaturas pero contenidos a considerar que yo deseaba que se me enseñara o de los que nos ocupáramos como niños como alumnos como estudiantes que en Austria no he tenido el privilegio de experimentar emociones en el sentido de darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo y tomarlo en serio y aprender a articularlo sin vergüenza y que nadie se se burle de nosotros ya estamos en comunicación pues tomar en serio el otro permitir al otro que hable desde el corazón y escuchar a lo mejor con el corazón para que el otro pueda encontrar su más profunda verdad reflexionar también sobre los modales de hablar los chicos y las chicas para potencialmente cambiarlo tercero valores en valores no es un adoctrinamiento sino que experimentamos la competencia la contrapetencia y después experimentamos la cooperación y después hablamos sobre nuestras experiencias y reflexionamos juntos qué más nos gusta y en EBC España ya se está haciendo en institutos y colegios e incluso hay estudios científicos empíricos que dicen que aquellos niños que han experimentado ambas opciones contrapetencia contrapetencia y cooperación la gran mayoría favorece la cooperación porque solo mencionarlo democracia esto es lo que acabamos de jugar pues a las escuelas quinto experiencia de naturaleza no aprender cognitivamente sino experimentarla en el mejor en el mejor de los casos encontrar la unión con la naturaleza que para mí es el más efectivo ecologismo hoy por la mañana tuve el lujo y el privilegio de bañarme en la salida del sol en el mar de Tenerife y esto para mí es una práctica diaria sexto sensibilización del cuerpo porque yo creo que cuanto más sensibles somos con nosotros mismos pues menos violentos seremos con otros y séptimo algún tipo de artesanía para hacer un labor con nuestras manos simplemente para ser más completos y por supuesto eso lo puedo indicar tocar y habría que profundarse solamente quería darle la razón que hace falta otros contenidos de enseñanza que hacernos herramientas competitivas y funcionales para el engranaje global del capitalismo para funcionar mejor ser más eficientes y competitivos con lo demás joder no bien bueno lo primero muchas gracias por la charla y le quería comentar cuando usted propone que la constitución debería ser modificada por un pueblo soberano yo a mí la primera imagen que me viene a la cabeza es que se hace lo que todo el mundo quiere pero realmente cuando se toma una decisión puede haber en muchos aspectos que la sociedad esté dividida y mucha parte gran parte de la sociedad opina una cosa y la otra otra ¿qué solución podría haber para esa situación o cómo? pues eso eso es el caso en todas las cuestiones no tenemos unanimidad no tenemos consenso en ninguna cuestión y por eso ese mecanismo es tan útil porque ayuda a superar los extremos porque los extremos y especialmente si hay dos extremos ambos encuentran una muy alta resistencia y es la inteligencia de ese mecanismo es es un incentivo muy fuerte de encontrar una propuesta que cause menos dolor menos dolor que todas las propuestas que estamos debatiendo hasta ahora hasta encontrar aquella solución que es aquella propuesta que cause el menor dolor y por eso me parece una herramienta sumamente útil para todas las cuestiones Hola hola buenas tardes agradecerte en principio que 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 estés en esto y a continuación preguntarte a ver qué respuesta sueles dar por ejemplo algo que que a mí me ocurre bastante habitualmente cuando cuando intento defender todo esto que has explicado que es tan 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 elemental tan necesario y y en principio que nadie podría en su sano juicio negarse porque parece tan lógico y cuando intento defender estas cosas siempre me dicen esto es pero eso es una utopía tú tú vives en la utopía tú qué respuesta das porque seguro que te lo han preguntado más de una vez te lo han planteado es utópico es una utopía y me dejan desarmado me dejan no sé qué decir parezco ofrezco tres herramientas para futuras conversaciones de este tipo tres posibles respuestas yo creo que lo más práctico es indicar ejemplos modelos que ya existen pero esa empresa lo está haciendo lo está realizando mírala es posible eso es un ejemplo por supuesto te hace falta buscar los mejores ejemplos para indicarlo otra otra posible respuesta es indicar la historia los derechos humanos hace 100 años una utopía total y hoy los tenemos no se están cumpliendo al 100% pero mucho mejor que los tengamos y se estén cumpliendo al menos en cierto grado que no tenerlos del todo o hace 100 años las mujeres podían estudiar en la universidad vasca cuando cuando se ves una utopía total y hoy incluso estamos mal si vemos menos del 50% de las mujeres en los gobiernos o la propia democracia yo creo que es el mejor ejemplo de todo porque a pesar de que la democracia es insuficiente y quiere profundización hacia una democracia más real y más soberana pues estamos mucho mejor con este grado de democracia que seguir viviendo en una monarquía o sea ejemplos y si 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 el tu interlocutor es un profesor de universidad le dices pues la utopía en griego solamente quiere decir es un lugar al que todavía no hemos llegado un topos que hoy en el que hoy no estamos un topos por eso existe el hoy topos es el buen lugar y el distopos es el mal lugar y lo único que es seguro que es que mañana estaremos en otro lugar que hoy o sea la única la única elección que tenemos es entre eutopía y distopía pero seguramente estaremos en una utopía y por eso la única preocupación que deberíamos tener es cómo podemos codiseñar y co-configurar el topos en el que estaremos mañana para que sea una eutopía y no una distopía y a eso si le añades si me permites si le añades el que cuando ya estás trabajando por ello como es nuestro caso esto es algo que a mí me sucede también mucho entonces le das todas las opciones pero siempre te encuentras con él pero ya sí pero llega siempre recurrente ya al final cuando puedes decir bueno yo realmente no sé si va a llegar antes va a llegar después vamos a esperar ahora lo que yo estoy disfrutando en el camino no me lo quita nadie y ante eso ya no hay más porque hay muchas veces que tienes que poner el final entonces realmente si tú estás trabajando por el bien común en la faceta o en el momento organización o haciendo las cosas bien siendo coherente con tu manera de ser disfrutas como disfrutas se lo dices ya está es una opción sí hola buenas quería preguntarle a ver sobre el juego que ha realizado antes a ver si lo ha hecho en algunos otros ámbitos o con una muestra de personas más amplio y también si lo ha realizado alguna vez en Suiza y compararlo con los resultados que se logró en el referéndum que hicieron allí sobre una pregunta similar y en las que salió yo creo que salió el no ¿no? creo recordar sí, sí gracias dijeron que no pues primera pregunta pues sí juego con hasta 200 personas y también es posible pero tarda un poquito más tiempo por eso no he jugado en la asamblea real votan todos por supuesto y el resultado es muy 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 fiable ¿no? casi prácticamente nunca se pasa por encima del factor 20 y eso coincide incluso con un estudio científico entre la universidad de Harvard en Estados Unidos y la universidad de Tailandia y estos preguntaron a no sé cuántos miles de trabajadores y también ciudadanos ¿qué grado máximo de desigualdad aceptarían? y por media mundial ganó el factor 4,6 así que estas 10 personas están perfectamente en la media mundial y en un solo país en un solo país se aceptó una desigualdad por encima del factor 10 y fue en un país donde hay muchos muchos millonarios Singapur y la desigualdad máxima que aceptaría el pueblo de Singapur es el factor 20 fíjate Suiza Suiza padece de una democracia o sea Suiza goza de una democracia directa pero la democracia directa de Suiza padece de una insuficiencia importante ¿cuál es? solo se admite una propuesta y esa propuesta del factor 12 como máximo provino de los socialistas jóvenes y eso de repente fue una lucha política y todo el mundo que no quería apoyar a los socialistas jóvenes pues votaba en contra la mejora del procedimiento sería pues si una propuesta supera el umbral para que se haga referéndum que son 100.000 firmas en Suiza pues que haya un año de oportunidad para propuestas alternativas por ejemplo hubo un empresario muy conocido en Suiza Klaus Schwab quien propuso el factor 20 y si no solamente se hubiese votado el factor 10 sino también el factor 20 y quizás también el factor 7 y perdón 12 y 10 y 15 y 30 o 50 pues de nuevo entonces la cuestión política se habría se habría convertido en una cuestión técnica guión ética perdón de partido político yo apuesto de nuevo todo que con esto no habría ganado el factor 900 porque el factor que ha ganado en Suiza es el factor el estado actual de las cosas que es el factor 900 pero la pregunta no fue esa tú estás a favor de 12 o a favor de 900 ya ves que es una cuestión totalmente absurda y por eso yo creo que por mucho que aprecio la democracia directa y que se los envidio porque en Austria no tenemos ninguna pues si la y la vamos a conseguir en Austria eso lo prometo tarde o temprano la vamos a conseguir y en una mejor forma que en Suiza actualmente si es cierto que apuntando un poco el resultado fue muy parejo ganó el no pero fue un 50 y un 60% más o menos pero muy curiosamente en uno de los cantones más conservadores en el Engadín en la mitad norte ganó el factor 12 y eso no porque los requete conservadores estén en la misma línea de los jóvenes socialistas sino porque si vamos más allá de la lucha de los partidos políticos pues los seres humanos tenemos una sensación de justicia no exactamente igual pero más o menos igual viene un poco al hilo desde que levanta la mano casi se ha respondido pero una persona con mucho dinero que te contrata porque tiene una empresa imagino que no que regalar sus dividendos igual está en el 900 y te está contratando a ti para que le hagas los valores de la empresa dirá todos menos el mío claro me imagino ¿cuál es la pregunta? que en tu opinión si el empresario estaría dispuesto a dejar parte de su negocio o entrar en simplemente un 10 de valor poner en riesgo todo lo que tiene digamos y quedarse solamente con el 10 pues yo he jugado ese juego con unos aforos con 100% empresarios si son empresarios de verdad o sea que ellos mismos trabajan en las empresas que han fundado el resultado es el factor 10 porque les gustaría que tuviesen el factor 10 si son gerentes de transnacionales el resultado es otro hice el mismo ejercicio con gerentes de las empresas que coticen en la bolsa de Frankfurt y a ver adivinen ¿qué factor ganó? ganó el factor 100 que es una excepción absoluta pero fueron exclusivamente altos altos ejecutivos de empresas que coticen en la bolsa pero incluso el factor 100 sería una mejora del factor 60 comparado con el estado actual de las cosas en Alemania uno segundo el balance del bien común ya tiene efectos en muchas empresas te cuento un ejemplo que es un ejemplo modesto pero es un ejemplo real una empresa de 25 colaboradores en Salzburgo empezaron con balance y el primer efecto del balance fue que después de la reunión de la plantilla un colaborador se acercó al jefe y le dijo al jefe pues muy bien que hemos tomado decisiones pero ¿qué te parece hacerlo así de otra forma? y el jefe dijo pues esto es mucho mejor que lo que hemos decidido ¿por qué no lo dices antes? pues no no he acostumbrado a abrir la boca ¿no? y se hizo tal y como había propuesto el colaborador esto fue el primer efecto hoy esa empresa ha ofrecido propiedad a todos los colaboradores han aceptado y les va mejor que en cualquier otro momento de su historia ejemplo modesto pero real en algún momento creo ha aparecido en una diapositiva la herencia la palabra herencia sí mi pregunta sería ¿cuál sería el modelo o en este modelo qué posibles tratamientos podrían tener las herencias? pues lo decidirá el pueblo soberano ¿no? eso siempre ahora lo que cuento solamente es mi mi modesta opinión individual y como en muchos otros casos la propuesta es una una solución intermedia moderada entre los extremos de hoy es decir hoy tenemos un extremo y la propuesta de la economía el bien común es buscar una solución intermedia lo que hemos jugado es el mejor ejemplo de ello un extremo es la desigualdad ilimitada el otro extremo sería la igualdad total y la economía apuesta por una posición intermedia entre los extremos otro ejemplo muy que más que más me gusta actualmente entre el libre comercio es decir el comercio es un fin en sí mismo y todo lo demás empezando por los derechos humanos es menos importante tiupp y el otro extremo el comercio es mal cosa cuanto menos comercio mejor son dos extremos y la posición de la economía el bien común el comercio es un medio para conseguir el fin si ayuda si más comercio ayuda a hacernos más sostenibles más solidarios más democráticos que venga más comercio pero si el comercio pone en peligro la justicia y la libertad y la democracia pues preferimos menos comercio y lo mismo con la herencia en la herencia primero cuáles son los extremos el primer extremo es el actual solamente el nacimiento decide quién quién recibe qué herencia solamente el nacimiento no es el rendimiento no es el esfuerzo no es la competencia no es la educación no es solo es el nacimiento muchos no heriden nada y otros muchos miles de millones de euros sin mover un dedo el otro extremo sería esto es el extremo feudal ¿entienden? solo el nacimiento decide pues el extremo el extremo sería el extremo liberal solo el rendimiento decide o sea solo si tú te esfuerzas puedes obtener unos ingresos y una riqueza o fortuna privada eso requeriría la eliminación del derecho a la herencia es otro extremo a nuestro juicio ¿cuál es la solución intermedia? pues respetamos el derecho a la herencia para pequeñas fortunas para viviendas particulares para casas particulares para pequeñas empresas se pueden heredar sin impuestos siquiera a los hijos no hay problema los minifundios en agricultura sin problema pero ponemos un límite y lo que está por encima de este límite no se puede heredar a los hijos sino va a aquellos que no heredan nada para tener una desigualdad menor cuando la generación joven entra en la vida laboral ¿dónde ponemos el límite? pues que lo decide el pueblo si el pueblo decide que lo que uno puede heredar es medio millón será medio millón si el pueblo decide que será un millón será un millón si decide que deben ser cinco millones pues cinco millones eso tiene segunda importancia para mí lo que sé que no quiero es que hoy es posible que una familia herede cuarenta mil millones de euros y la mayoría de ellos sin siquiera trabajar la empresa los dividendos de la familia Porsche-Piech es la más rica de Austria los dividendos del año anterior del dos mil catorce han sido trescientos millones de euros de ingresos para una familia la mayoría de ellos no trabaja nada eso es eso es absolutamente incompatible con todos los valores con la justicia con el valor del rendimiento de la meritocracia y con la democracia porque esta familia es tan influyente que solo cuando mueve un dedo pues el gobierno salta y la cuestión más difícil es con las empresas yo pondría un umbral más alto a la hora de pasar una empresa de padres a hijos un millón yo creo sería bajo la propuesta en el libro es 20 millones de euros por hijo y por supuesto este umbral se puede poner más bajo y se puede poner más alto pero de nuevo y también la propuesta es solamente si los hijos trabajan en la empresa si los hijos no trabajan en la empresa no pero estos son detalles son matices para los cuales habrá muchas opiniones diferentes y repito esto no es el problema es al revés es la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre aquella propuesta que ponga satisfecho al mayor número de nosotros o a la inversa que ponga disatisfecho al menor número posible de nosotros son dos preguntas que creo están un poco relacionadas hoy en día vemos que los medios de comunicación tienen un poder tremendo cualquier noticiado de una manera un vídeo en una red social que se vuelve viral en las asambleas que habría que tomar decisiones mucho más a menudo creo que todavía tendrían más poder ¿cómo lucha la economía del bien común contra este poder? pues primero dar la idea a mi juicio de nuevo los medios de comunicación son un bien público igual que el dinero un bien público hay que regularlo de forma diferente que un bien privado ¿cuáles podrían ser las reglas para los medios de comunicación? algunas propuestas se pueden debatir se pueden mejorar nadie puede tener propiedad en más de un medio de comunicación segundo ningún medio puede depender de una empresa que pone anuncios de más de un por cien tercero un nuevo medio solo pueden fundar cinco periodistas acreditados desde hace al menos tres años no son perfectas las reglas pero van la indicación y mi mi contra pregunta a vosotros a ver un un sistema de medios democratizado organizado como un bien público ¿quién va a decidir con mayor probabilidad? ¿el parlamento o el pueblo? ¿hace falta democracia directa? ¿cómo para reorganizar la educación? los medios la distribución de la riqueza y volviendo a la pregunta de la enseñanza que en Austria y Alemania hay un descontento máximo con el actual sistema de educación la propuesta de la economía en consellería pues todos los afectados se reúnen en las asambleas democráticas para reordenar el sistema de la enseñanza ¿quiénes son los afectados? los alumnos los estudiantes los padres los profes vale algún abogado de la naturaleza de las generaciones futuras quizás el ministerio de enseñanza ni siquiera va a participar porque no están afectados y hoy en Austria los únicos que no están afectados hacen las reglas es otra inversión de cómo se podría rediseñar distintos bienes comunes y por supuesto los medios no solamente son un bien público sino también un bien común una sí, sí habría que tomar decisiones sobre muchas cuestiones sobre las que igual no tenemos todo el conocimiento entonces habría que informarse en poco tiempo pues como ha dicho antes el compañero cuando me preguntaba hay materias en las que hay personas que tienen mucho más conocimiento que otras y por eso ahí veía que quizás si hay personas que iríamos con poco conocimiento y con el que nos hemos informado en una red social o un medio de comunicación tres respuestas en las condiciones constitucionales no se no se decidiría detalles eso los expertos para los detalles sino las cuestiones fundamentales en las cuestiones fundamentales está probado que la media de la población está mejor educada que las élites de la sociedad porque se trata de formación del corazón o de ética si quieres está probado está probado que en las posiciones más altas de la sociedad económica financiera mediática política el porcentaje de psicopatólogos de narcisistas de drogadictos y de personas no empáticas es notablemente mayor que en la media de la población y eso tiene explicación eso es importante escuchar la explicación de la EBC porque no es que gente mala aspire al poder eso quizás también pero no es la explicación porque hay gente muy buena también aspire a la responsabilidad a la otra cara del poder no la explicación es otra la explicación es que las actuales reglas de juego causan que para subir a las posiciones de poder de poder tienes que hacerte vicioso tienes que aprender técnicas antisociales inhumanas y desconsideradas esa es la explicación por eso es tan importante cambiar las reglas de juego no solamente para la economía siendo bien para el sistema democrático y político segundo los procesos duran un año esto ha sido un juego y no lo confundas con el proceso que proponemos tardaría un año y en un año si eres hago un poquito de publicidad para mi libro dinero de fin a medio en la parte final que es de descarga gratuita en las webs son las cuestiones que yo propongo que decida el pueblo cuál es la pregunta el banco central debe ser privado o público quién le da el mandato al banco central el parlamento o el pueblo soberano quién emite el dinero el banco central o los bancos comerciales los bancos comerciales deben estar orientados al bien común o al lucro el crédito debe concederse también a la especulación financiera o solamente a las inversiones reales y la evaluación de las inversiones reales solo debe ser una evaluación financiera o también una evaluación ética y tú crees que el pueblo no es capaz en un año de decidir este tipo de cuestiones fundamentales luego la evaluación concreta por ejemplo que lo haga el parlamento para eso está y por eso digo querido y apreciado parlamento que necesitamos para hacer las leyes pero no para hacer la constitución el poder legislativo se mantiene ahí solo que nosotros nos añadimos como poder constitutivo y la tercera parte de la respuesta es una anécdota real de Austria de nuevo en Austria hemos tenido el privilegio de tener dos referéndums desde que empezó la democracia en Austria y en una en una sola ocasión el pueblo tenía una opinión diferente de su gobierno y la cuestión fue la siguiente el gobierno había construido una nuclear una central nuclear estaba lista podía ponerse en marcha al día siguiente pero como había irritaciones el gobierno permitió un referéndum pero solo lo permitió sabiendo que lo iba a ganar y luego había un debate muy muy emocional y el argumento de eso era el pueblo es tonto el pueblo no tiene la formación y esto lo tienen que decir los expertos y los expertos en su mayoría que aconsejaban el gobierno recomendaban la puesta en marcha porque la guerra nuclear resuelve todos nuestros problemas y el gobierno por supuesto que estaba fuera de poner en marcha y el pueblo decidió de no poner en marcha es un ejemplo que no prueba nada solo es un ejemplo hola bueno primero agradecerte tu trabajo y tu esfuerzo en todo esto y explicárnoslo te quería hacer una pregunta sobre el ejemplo que has puesto de las etiquetas por ejemplo que me parecía muy buen ejemplo entiendo que hay que ir poco a poco pero entiendo que si no hubiera una gran masa de empresas haciendo eso no se podría llevar a la práctica por ejemplo entendía que podría ser etiquetado de productos de gran consumo yo creo que tendría que ser miles de empresas que lo practican antes de que se pueda hacer una regla obligatoria de acuerdo pero a veces los parlamentos también van en la dirección correcta deseada y concretamente se ha adoptado una directiva en la Unión Europea sobre la obligación de realizar aparte del balance financiero que ya es una obligación para todas las empresas mayores realizar también un balance no financiero un balance ético y eso entra en vigor a partir del 2017 ya pero solamente en empresas con al menos 500 empleados pero para eso ya empieza y esto es una señal de que lo lo que hoy por hoy parece utópico o ingenuo incluso pues mañana es ley y yo creo que va a haber procesos paralelos entre movimientos económicos empresariales que empiezan con la práctica va a haber procesos legales desde los parlamentos y también va a haber procesos constituyentes hacia una democracia soberana ya hay ayuntamientos que están de alguna manera apoyando precisamente esto y en licitaciones etcétera están favoreciendo los concursos o la puntuación de las empresas que están marcando una línea porque hay que aclarar que el balance de la economía del bien común no es un balance apruebo-suspendo es un balance de compromiso de manera que te analizas estás en 300 puntos como si estás en 700 y con ese análisis y los indicadores que comporta el análisis puedes mejorar de lo que se trata es de eso de hacer un poquito mejor cada día las cosas que nadie tiene por qué señalar con el dedo a nadie una empresa puede estar en 200 o en 500 da igual lo importante es utilizar el balance luego para mejorar el balance financiero sí es una cuestión sobre vida y muerte eso es solo para ser consciente que ya hemos hecho y que no hemos hecho el balance financiero es unificado solo hay un estándar que las empresas las mayores tienen que hacer por ley no pueden optar por otro estándar o por otra certificación no, no tiene que hacer un estándar unificado obligatorio por ley que es tercero auditado de forma externa por el auditor financiero y cuarto que tiene consecuencias legales no solamente el impuesto que pagas depende del resultado del balance financiero testado por el auditor financiero impuestos sino también responsabilidad jurídica y ahora lo que tú dices pues si la empresa no cumple con ciertos indicadores de éxito financieros requeridos por la ley pues la empresa va a la insolvencia es decir el estado hoy te retira el derecho de continuar con esa empresa decide por vida y muerte de una empresa a través de la regulación de la medición del éxito financiero si hiciéramos y aquí podríamos decir tiene que ser tan estricta la regulación a la hora de medir solamente los recursos de la economía obviamente el legislador ha pensado sí porque si no tenemos esa transparencia si no tenemos esa homologación pues entonces esto podría causar un daño inaceptable para los acreedores para los colaboradores de esa empresa y por eso pues decidimos esta regulación tan estricta lo podemos debatir pero lo que para nosotros es absolutamente ilógico e injusto que para medir el éxito en cuanto a los valores y objetivos de la economía la regulación sea menos estricta ese es el imbalance y por eso si solamente hacemos primero el ejercicio de hacer un paralelo completo entre el balance financiero y el no financiero el ético pues algún día tendremos un balance ético unificado que será sintetizado de todos los estándares y certificados que hoy día existen unificado obligatorio por ley auditado por o bien el auditor del bien común que nosotros hemos creado pero porque no nosotros estamos ya colaborando con los colegios de los auditores para que en el futuro la formación de los auditores sea holística y un solo auditor pueda auditar tanto el éxito financiero de una empresa como el éxito no financiero ético pero con una formación más holística y ahora atentos consecuencias legales lo que nosotros ya proponemos es que dependiendo del puntaje que la empresa alcanza paga más o menos impuestos más o menos aranceles etcétera lo dicho pero si si completamos la analogía al 100% pues entonces tendríamos que introducir correctamente la insolvencia ecológica la insolvencia social la insolvencia humana la insolvencia ética cuando la empresa no cumple con ciertos criterios mínimos ciertos estándares éticos mínimos a la insolvencia eso solamente sería establecer igualdad entre la regulación de la medición del éxito de los recursos de la empresa y de la medición del éxito en cuanto al objetivo de la empresa Gracias tenía un segundo comentario o pregunta me ha gustado lo que has comentado antes de más que tratar de castigar o centrarse en resolver esos comportamientos poco éticos que entiendo que también sería necesario primar o recompensar los comportamientos éticos y por eso sí que me chirriaba un poco el tema del ejemplo que hemos puesto que has puesto de la limitación de los sueldos y demás ¿no te parece que quizás podría quizás sería mejor tirar por un lado más de seguir primando y recompensando más que tratar de limitar en este caso por ejemplo con el ejemplo de los sueldos que entiendo que sí que tenga que haber una limitación pero que yo me paro a pensar en ejemplos prácticos como puede ser el mío por ejemplo yo trabajo en una empresa de 20 empleados en el que hay un dueño en el que el trato a los empleados es bueno y en el que si yo me paro a pensar y a este dueño se le limitara el sueldo a cinco veces lo que yo gano pues quizás no le interesaría seguir con su empresa y habría 20 personas que se quedarían sin trabajo entonces no sé no sé si era un poco un comentario en voz alta sí absolutamente que sí no sí pero también una pregunta muy frecuente dos respuestas y también pido a los organizadores a escuchar muy bien si la atención está todavía presente en todos pero con mucho gusto a tu pregunta primero no hay ninguna contradicción entre perfectamente se pueden combinar los incentivos con los límites o sea la política de incentivación y las prohibiciones en algún lado el balance del bien común lo que hace es definir escalones en cada indicador en algunos indicadores incluso hay subindicadores y la empresa puede puede hacer primeros pasos puede avanzar puede ser experimentada o puede ser modélica y todo es permitido o sea no es obligatorio no tenemos no tenemos prohibiciones en estos escalones solo tenemos incentivos o sea cuanto más alto es el escalón pues mayor la recompensa la prohibición es el complemento ahí por debajo de cero porque mientras haya solamente una empresa que sigue dispuesta a matar a canibalizar a corromper a no sé cuántos pues yo creo que no vamos a ir muy lejos si decimos si dejamos depender de la buena voluntad de la empresa de de no corromper de no matar de no canibalizar por eso 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 lo dice incluso la filosofía de la ley la la acción voluntaria es hermosa es bonita debe ser incentivada pero no es suficiente siempre tenemos que hacer límites concretes concretos para que los violadores los matadores los los asesinos y los los fraudulentos no salgan libres ya me estoy cansando lo siento pero dame la vuelta la contra y después me resucitarás bueno Cristian no te iba a hacer como tres preguntas pero viendo que te estás cansando no está bien habiendo lo dicho una era por el tema de de lo que has comentado del banco no sé si es interesante comentar que bueno que aquí está el banco fiare y que opinión te merece esta iniciativa no sé si la conoces si la conozco que yo sepa se ha convertido en una sucursal de banca ética de Italia eso no conozco en detalle banca ética pero si he leído informes y el parecer es que es un proyecto fantástico totalmente recomendable y digno de apoyar pero para que la imagen que tenemos de un banco ético no dependa de las relaciones públicas de ese banco nosotros proponemos que los bancos éticos y los bancos cooperativos y las cajas de oro que permanecen solo dos en España tengan que hacer un balance bien común para que tengamos una base objetiva de evaluar qué de ética es ese banco porque ahora lo que ocurre eso tiene que ver con tu pregunta pues viene el banco Santander es el banco más ético del mundo y viene el otro Bankia y dicen sobre el banco más humano del mundo y el tercero y eso no es una brújula fiable la mano visible es una brújula fiable vale y entonces bueno otra de las iniciativas que creo que son interesantes también aquí en el País Vasco es el tema de Goyener el tema de la energía porque ese es otro tema que también es como fundamental creo desde esta perspectiva es un bien común que realmente no sé qué iniciativas conoces a nivel igual internacional que se estén planteando temas de este tipo el tema de la energía pues es muy importante que tengamos el símil entre el dinero y la energía porque son dos infraestructuras absolutamente esenciales por tanto dignos de ser considerados bienes públicos que tenemos que regular de forma especial y con tu permiso vuelvo a tu ejemplo anterior los bancos éticos pues a por ellos de forma voluntaria pero no es suficiente tenemos que primarlos tenemos que poner ventaja legal al banco ético frente al no ético y lo mismo con la energía las cooperativas de energías renovables a por ellas pero no es suficiente tenemos que primarlas frente a como se llaman las transnacionales energéticas en España ya sabéis cuáles son son las mismas en todos los países y cuál es el punto entre la acción voluntaria y la coacción legal si nos si nos si nos fiamos solamente de la acción voluntaria habrá algunos bancos éticos y tendrán un 5% o un 10% de los mercados pero ahí se agota ¿por qué? porque las leyes siempre van a primar a las grandes a Bankia y a Iberdrola y por eso es tan importante no solamente ejercer nuestro papel de de consumidores o inversores son los ciudadanos económicos sino también nuestro papel de ciudadanos políticos y democráticos ciudadanos soberanos y estos pueden primar de forma legal a los bancos éticos y desaventajar a los bancos especulativos y estos pueden primar de forma legal a las cooperativas de energías renovables regionales que cierran los flujos energéticos y tercero la unidad de abastecimiento energético sostenible no es suficiente hace falta todo un concepto igual que con los medios lo que el otro ejemplo no solamente hace falta un periódico cooperativo sino hace falta un concepto de los medios como un bien público con criterios 1, 2, 3, 4, 5 y este concepto solo lo puede implementar y decidir el pueblo soberano en una democracia soberana en democracia directa el concepto de un modelo energético sostenible globalmente sostenible yo creo que solo lo puede decidir y después implementar el pueblo soberano el dinero como bien público yo creo que solo lo puede implementar el pueblo soberano y os doy un último ejemplo que me parece pedagógico como para enseñar que de pervertidas de nuevo es el estado actual en el ejemplo de los bancos la propuesta para la transición es que pues prendemos una alternativa a todos los bancos o bien te conviertes en un banco orientado al bien común y te seguimos dando ciertos apoyos públicos o bien apuestas por un banco con ánimo de lucro y te retiran los apoyos públicos y verás dónde quedarás cuáles son primero pues el seguro de los ahorros solamente para los bancos sobre el bien común los bancos con ánimo de lucro no hay ningún seguro de los ahorros públicos segundo refinanciación con el banco central público solamente para los bancos sobre el bien común los bancos con afán de lucro que se refinancien donde encuentren pero no con el banco central público actividades y negocios con el estado quiere decir con el municipio con la comunumidad con el distrito con la región con la comarca con la comunidad autonómica solamente con bancos sobre el bien común los bancos con afán de lucro pues ningún negocio con el estado y cuarto y más importante rescate si es que existe si es que existe solamente para bancos orientados al bien común que no son en riesgo porque no especulan pero seguramente no para bancos con ánimo de lucro eso tiene como consecuencia que tienen que ser suficientemente pequeños como para poder ir a la violencia en cada momento y ¿cuál es esta propuesta si la analizamos desde un punto de vista ideológico del orden económico? es una propuesta para economía de mercado libre porque aquellas aquellas empresas que optan por por ánimo de lucro que que vayan al mercado libre y el estado no les toca y eso enseña que hoy no tenemos un mercado libre hoy tenemos un capitalismo que se disfraza de un mercado libre que no lo es y con esto yo quiero también invitar a las personas que creen que están a favor de mercados libres de pensar juntos con nosotros que es un mercado verdaderamente libre por eso yo repito muchas veces que la economía del bien común en el núcleo del modelo es una economía de mercado plenamente ética segundo verdaderamente liberal y la última que es muy fácil yo llevo ya como sabes unos años con el tema de la economía del bien común y una cosa que una palanca que me ha hecho estar involucrada en esto es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y lo que encontramos diariamente es que el tema economía llama más y lo ves en esta sala y lo ves en quienes han preguntado mucho más a los hombres entonces ocurre esto también en Austria o en otros lugares porque es que es algo es un fenómeno que yo lo veo diariamente y todavía no me lo explico no sé si tú tienes alguna alguna explicación para ello para exactamente qué por favor para entenderte seguramente porque porque el tema de la economía siempre atrae mucho más a hombres que a mujeres y si eso ocurre en otros círculos igual es un fenómeno de aquí del País Vasco y en Austria no ocurre sí tengo dos depende de cómo lo enfoques tengo dos explicaciones una explicación sí porque seguimos en el patriarcado y seguimos en los estereotipos de que los hombres piensan y las mujeres sienten y el dinero es cosa de los varones y la cocina es cosa o sea sí seguimos en un grado mucho menor que hace décadas pero seguimos seguimos en cierto grado en el patriarcado segundo y también intelectual y espiritual segundo pues si la economía se debate tal y como la estamos practicando eso es es muy poco atractivo para personas más integrales y las mujeres no son más integrales por naturaleza por la biología pero sí por la socialización y por eso pues no les atraen estas cuando los comes se comen el coco las mujeres tipo pues esta forma de practicar la economía no me atrae no me interesa paso pero en la economía boom pues en muchas situaciones tenemos igualdad hasta incluso una prevalencia de mujeres y eso se debe a la reunión de lo económico con las emociones con los valores con el tema del género lo mismo que repito que me gusta o que la economía del bien común es una economía de mercado ética liberal y redimensionada ¿qué quiere decir eso? pues la jornada laboral se reduciría para que tengamos más tiempo más espacio más atención y más aprecio para el cuidado de las relaciones empezando con los niños y esto podría convertirse en un bien público por ejemplo puede haber también otra solución pero la economía como nos dice pues hablemos sobre este tema bajo bajo el valor de la de la total equidad política y social de los géneros y no solamente hombres y mujeres ahí entramos en el próximo debate y yo creo que está muy bien que entremos de debate en debate y que sigamos refinándonos y algún día habrá iguales derechos no solamente para hombres y mujeres sino para todos los seres humanos voy a aportar un dato para la esperanza y es que en el taller que se está dando aquí que mañana será el último día primero por supuesto reconocer a todos alumnos y alumnas reconocerles la asistencia y valorarlos igual a hombres que mujeres pero tengo que decir que hay más mujeres que hombres aproximadamente no lo he medido pero a ojo puedo calcular que quizás dos terceras partes pues si tú tienes que admitir eso yo tengo que confesar que soy ecofeminista que no quiere decir economista feminista sino ecologista ecólogo feminista o ecólogo profundo feminista y por tanto también economista feminista no en el sentido de que las mujeres deban predominar los hombres sino de una igualdad pues con estas confesas yo creo sí a ver mañana vas a ver bueno ya que tiene el micrófono dejamos la última hay dos preguntas yo tengo una y Alejandra la otra el año pasado te escuché en Zaragoza acerca de que la economía del bien común es como una planta de crecimiento lento y por otra parte que el crecimiento de las plantas pues es desde abajo bien entonces esta idea me parece clave y a la vez pregunto bueno y también porque nos falta mucha educación en democracia aquí y esa idea la considero clave pero junto a esto pregunto qué significa el concepto opinión aprobada en un 86% por Bruselas qué significa el concepto opinión qué alcance tiene y cómo puede ser ese 86% cómo se ha logrado y bueno y sobre todo qué alcance tiene esa votación vaya pregunta técnica pero muy bien muy bien primero nosotros también nos hace nos carecemos de la experiencia y del espíritu democrático igual que vosotros no sé a quién te refieres pero nosotros en Austria seguramente que estamos en las mismas que vosotros y esa decisión pues el comité económico social europeo no es un órgano legislativo o sea no puede formular hacer leyes es uno de los dos órganos consultativos de las instituciones legislativas de la comisión del parlamento del consejo europeo una es la 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 el comité de las regiones de Europa y el otro es el comité económico y social el comité económico y social abarca 350 miembros de todos los países miembros y eso es muy importante es muy representativo porque está representada la patronal los sindicatos los los agricultores los consumidores y las asociaciones sociales o sea muy muy representativo más representativo que el parlamento europeo eso también porque no tiene poder o por eso no tiene poder opinión ¿qué es? una opinión es una invitación o casi una entre invitación y reivindicación a la comisión europea que tiene el monopolio de iniciar un acto legal de iniciar un acto legal acerca de un tema ardiente que al al comité le parece que no se está tratando o o no en grado suficiente en 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 los órganos legislativos y por eso esa o sea tiene dos funciones la función consultativa es la comisión pregunta al comité y el comité da respuesta eso eso bien que que se consulte pero aquí tenemos otra función es iniciativa propia ¿no? cuando observa iniciativa propia cuando observa que ahí hay un tema importante que no se está tratando en las instituciones poderosas y de eso se trata y de esa época pocas al año y se ha tardado nueve meses para redactarla tiene diez páginas en este libro la encontraréis fácilmente está en todos los idiomas de la Unión Europea y es bastante detallada y eso es muy sorprendente ¿no? y un 86% dentro del viejo sistema yo creo que es una victoria muy significativa sí me lo permite si hay dos datos bueno la palabra técnica sería dictamen es un dictamen marcado por ellos hay dos datos que hablan de la magnitud es una de las propuestas que mayor porcentaje de aprobaciones ha tenido que eso ya es importante un 86% y además lo podéis ver si escribís dictamen economía del bien común consejo económico y social encontraréis en internet el propio dictamen que son diez diez hojas más la portada vais a ver que está traducido a todos los idiomas cosa que no se hacen todos los dictámenes ah no sabía no no todos los es un dictamen importante depende de la aceptación se traduce a más o menos no es exactamente la regla pero si veis o busquéis diferentes dictámenes vais a ver los que están menos traducidos y los que más y este está traducido a todos Cristian Javier una última pregunta que teníamos aquí atrás y luego si os parece el que quiera que le firme un libro brevemente pues os ponéis en una cola ¿hay alguien que tiene el libro para firmar? si alguien quiere para firmar y si no le dejamos descansar un poco a Cristian ¿vale? firmo con mucho gusto ah pues no no quería era otra pregunta vale pues muchas gracias si queréis decir algo no por mi parte casi prefiero que despida a él que él es el que ha llevado el peso así lo hará rápido y no me echa a mí la culpa de que me lío bueno pues yo termino con tu pregunta y a lo mejor las tres herramientas no valen y quizás valga la cuarta sería tú tienes la opción la elección y la opción ¿puedes seguir pensando que no es posible o puedes engancharte a EBC o Scaudi? ¿qué dices? Cristian hacía paquete ¿qué? o probabledown quizás ¿qué pasa? o ¿qué? o